El comisario de la CONCACAF le ha pedido a la Federación de Fútbol que tiene que colocar escorta para la selección de Estados Unidos y no vemos cuál es el problema, la verdad que así está estipulado en los reglamentos de la FIFA, en los reglamentos que rigen el fútbol, en cada visita eliminatoria, la federación de cada país tiene que colocar una escolta al equipo visitante para que cualquier emergencia los auxilien y a la vez los guíen, eso nada más es una guía, no es para ningún otro problema y yo lo veo bien, más bien me parece a mí que hablamos mucho de aspectos que no valen la pena, el que tenga escolta o no tenga escolta un equipo como Estados Unidos no va a hacer que Donovan sea más bueno o sea más mal, en la cancha es donde se demuestra el fútbol, eso son nada más como situaciones mentales que podrían afectar a algunos jugadores que no están preparados ellos como deportistas para afrontar este tipo de dificultades como el huevo y demás, así que no vemos ningún problema para que a Estados Unidos le afecte si la lleva o no la lleva, lo que sí es cierto es que no tenemos que cumplir porque si no nos exponemos a una multa, pero donde tenemos que comprobar todos en el primer juego ahí, no ocupamos escolta, no ocupamos nada, ocupamos fútbol y ganar a la selección de los Estados Unidos.